Música Fría era la noche, no fuimos hasta allí Bajamos al infierno, donde te conocí No soy de piedra, tú despiertas todo en mí Sigue bailando, ya lo será para mí Seca el suelo, que está bajo mis pies Sudar y batias y rocas de mares Cerveza o muerte, me quemo en Madrid Cerveza o muerte, el día no es el fin No es el fin, ya está No te esperabas, yo era yo el que iba a subir Sexo y vicio, es lo que veo en ti Y entre las luces, ahora hay viejas para ti Y entre tus piernas, ahora hay viejas para mí Música Mueve tus caderas, a ritmo de meta Sirve ni hacer onda, hoy solo quiero escuchar Cerveza o muerte, me quemo en Madrid Caretos y cero, me quien imagino Cerré, me quemo en Madrid ¿ benefiting, precisamentelever o Chile? ¡Gracias! 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 Verde a muerte, el día no es el fin Verde a muerte, me quemo en Madrid Verde a muerte, el día no es el fin Verde a muerte, el día no Verde a muerte, el día no es el fin Gracias.